1 4 6 5 6 6 7 7 Se ve una foto Solo espero que valga la pena la baja de nada Acá voy a parar Se nos viene una buena bajada ¿Desde aquí empezamos? Vamos a tirar para allá Chirimoyo dos Hay dos Chirimoyes, pero ese es el dos ¿Vamos? Vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡ bah! ¡ah! 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 por eso va a ir por delante el conejillo el conejillo ah 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 Buenísimo, buenísimo Buenísimo ¿Qué tal? Buenísimo Bueno, la subida Ahora es más armado, eso es más natural Gracias Yaren Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, tu, tu ¡Oh! 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 ¡Hallo! ¡Hallo! ¡Aguanta! ¡Ahí sí está por vuelta a la 50! ¡Haz eso así, por favor! ¡Gracias! ¡No! ¿Estás detrás mío? Sí, pa' ¡Gracias! ¿Cuándo quieran? ¿Qué le pasó al guía? ¿Qué le pasó al guía? Mi mecánico fue mi mecánico ¿A quién se le hace el aire? ¿Rena? ¿Qué? ¿Te sabe el aire? Oh, verdad Suena, mira Oh, oh Está saliendo muy rápido Por acá Baja rápido Vamos, vamos Esto es una línea Red Bull Rampage No 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 Acá en Tachacamaca hay todos estos senderos que no son ni muy empinados ni muy, como decirlo, gendiles, y mira está por ejemplo Mancaes que es todo un valle medio grande, sin río, y se puede explotar increíblemente con saltos y líneas, después está el Chirimoyo que va por encima de todos los senderitos, ahorita no se ve mucho pero, bueno acá en Perú no mucha gente hace bici, entonces sería entretenido que quien sea, de todas partes del mundo, todos están invitados acá a acompañarnos, ¿no?